El día lunes pasado, desde nuestra institución, presentamos una micoscuria, en realidad una presentación para poder ser a micoscuria en la causa que se lleva en contra de los policías que han disparado contra los manifestantes que estaban realizando una protesta por el conflicto en la Sala Alberdi, en el Centro Cultural San Martín. Entonces, desde nuestra institución, nos pidieron que acompañemos y apoyemos y por eso acá estamos. La condena, sí, sería importante lograr una condena contra la policía porque justamente trabajan de manera arbitraria, desconociendo todo tipo de derechos humanos, desconociendo todo tipo de protocolos en las intervenciones, digamos, en cuanto a los conflictos sociales y además hay algo que para nosotros es importante, es que la policía no se maneja sin una orden del poder político. Por lo tanto, en este punto es fundamental saber quién emitió, desde el poder político, quién emitió esta orden.